y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma de rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de ark en el día que por fin he visto un oso temible de un nivel un poco digamos aceptable así que vamos a ir dándole porque lo quiero tamear porque nos hace falta bicho hola chaval hola que piñas loco venga va de que no me va a hacer nada a grifo pero oye ojo ojo winnie de pooh tú la que nos está metiendo ojo winnie de pooh no te vayas muy lejos ojo si se lo hemos dado eh vale 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 quito 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 voy a bajar que creo que voy a tener mejor puntería así madre mía loco te quieres dormir ya de una vez vale ya estás bugueado ya eres mío te he dado no marco el daño loco ahí márcame que no me has te dado no márcame que no te he dado vale este es un macho este es un macho y por un casual esto no será una hembra de buen nivel no es una hembra de un nivel de mierda pero estos dos 425 425 madre mía hemos cogido el único bueno que había hemos pillado el único bueno que había loco loco vamos a por nuestro premio le vamos a meter un poquito de carnecita prime que me parece que este es carnívoro me parece creo que con una o dos le vale porque este servidor es sin tatame así que yo aquí espero que coma esto sabes si a ver que estadísticas tiene otra vez está bastante bien eh esto nos va a valer para cuevas a ver que tenemos por aquí vale hembra 425 y hembra 450 es que no son buenos niveles tío no son buenos niveles hembra 425 bueno lo bueno es que lo que estoy viendo es que lo complicado es el macho o sea que bueno de momento tenemos el macho grande y buscaremos una hembra que vaya de acuerdo 1149 se ha quedado el macho bueno se ha quedado 1000 pero 100 puntos que subes más a mayores 1149 vamos a limpiar un poquito el spawn vale 150 este es un mojón este es un mojón este ni te cuento ojo un rino de buen nivel tampoco venía nada mal un nivel 75 no es buen nivel también os digo así que me como este 425 este 225 y este también para dentro vale ostras este es que acaba de spamear mira que vamos a meter un pepinazo vale era 425 también macho es estándar eh el 425 vale porque aquí tenemos un un mamón pegándose con lobos que nada para adentro todos para que no os peguéis a ver ese elefante nada ya no lo vemos ese elefante ese oso claro claro lo que ahora me gustaría era tamear un oso madre mía podré con un elemental de roca no me hace daño a mi le hace daño al bicho pero podré matar un elemental de roca vale no me vas a matar ni ni en tus mejores sueños también te digo crack que puede que yo a ti tampoco pues puede madre mía por eso hay que también tener siempre en una base un elemental sabes fijaos la debida que tiene loco venga entre semana y semana y media para dormirlo ojo ese oso dime que es una osa pues no veo fíjate que hombre oso macho vale a ver no me interesas la verdad elemental de roca osea que no me metas mucho la paliza me acabo de comer el oso por tu culpa tío oh señor por cierto mucha gente se estará preguntando por que vuelvo a tener mi grifo mi grifo me lo quitaron me lo mataron porque en el servidor no se pueden tener 3 animales de la especie de la misma especie eh fuera nosotros teníamos eh los 3 grifos vete toma por saco macho eres lo más pesado de matar que hay en el planeta te declaro vencedor de cansino eres más cansino tú que yo vale aquí tenemos un uno de estos que nada un mamut venga una hembra una hembrica guapa que estamos aquí madre mía 275 desde luego que no ojo había aparecido otro dónde está hasta ahí delante del mamut madre mía hembra 250 pues venía por un giga os lo cuento como ha sido la historia venía por un giga y no he visto un giga bueno bueno es que no he visto ni un giga bueno ni un giga malo no he visto gigas vale estaba en el spawn está limpiando el respawn eh y ni un maldito giga ya no sé qué han hecho con con el servidor ahora mismo que un servidor que estaba muy bien la están cagando un poco hembra de 475 es que casi me dan ya hasta ganas sabes porque vamos básicamente no estamos encontrando nada mejor en hembras hembra 100 madre mía iba de culete que tiene yo no sé si es que han quitado de que salgan giganotos o qué tío me voy a acercar hasta la otra zona vale porque de otras maneras tenía varios objetivos que hacer en en este mapa uno era el giganoto otro era el golem pero no he creado la estructura y otro eran los un buhete un búho mojones mojones manada de lobos pesados manada de lobos pesados bueno este búho este lobo no era malo eh luego lo que pasa es que no lo suelo tamear porque como no lleva silla vale eh suele ser un poquito más débil que otros dinosaurios eh con silla ¿sabes? porque lo puedes hacer que si sillas te andan que si tal y por eso es que si nunca suelo tamear lobos ojo que guapo loco ojo que guapo niño ostras tú que guapo se lo han currado aquí ¿no? ostras tú bienaventurados compañeros porque hoy reclamaremos el día del oso polar como nuestro nuestro oso ha venido a bendecirnos da todos la paz a nuestro oso se me ha ido la pieza vámonos compañeros porque no para de decir bobadas ya no para de decir bobadas así que vamos a buscar eh... nuestro giganoto encontrando como hemos encontrado la... la cámara del terror hola chaval que guapo aquí el partenón tío lo bueno del pve ¿vale? es que te encuentras a cada constructor que flipas mira chaval que chulada no se que es esto esta es la tasca que vas después de ir a misa ¿sabes? esta es la tasca que vas después de ir a misa dices oye pues voy a misa y luego me voy al bar madre mía que guapo loco ya solo por esto merece la pena haber venido tío fíjate estaba descontento porque solo me ha llevado un oso pero bueno vamos a ver si también damos un buhete y completamos el día un búho un búho voy a seguir buscando de otras maneras por ese otro lado parecía como que había algo y esas partículas desde cuando salen no se si las estaréis viendo pero hay como unas partículas muy pequeñitas que se ven por ahí no se que será he vuelto loco ya compañeros ya se me ha ido caro he ido a misa he salido bendecido y veo partículas donde no las hay bueno ajá pues no veo por la costa ni un maldito búho pero ni uno eh que bien eh ojo por aquí había algo 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 ha roto esto el que es un diplodocus pero eso de alo que es eso que son no veo tío no veo loco esto que es un rex madre mía no sé ni de qué color es loco no sé ni de qué color es loco he visto 750 madre mía madre mía madre mía voy a mí se pasa esto 100% real no clickbait no sé de qué color es tú pero 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 flipas pero flipas ¿dónde está mi búho? ah vale se queda ahí volando ojo que lo tenemos vale 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 Ahí en la boca, en la boca Vale, no quiero No, 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 no quiero que me tomes esa posición No quiero que me tomes esa posición De irte al agua No te pongas negativo No sé qué nivel es, tío O sea, sí sé qué nivel es No sé ni qué color es Ni qué nada, pero lo he visto al nivel Y he dicho, este tiene que ser mío, sí o sí ¿Sabes? ¡Para abajo! Bueno, vamos a recuperar el... El grifo ¡Ojito, niño! ¡Ojito! Bueno, venga Me lo estás diciendo en serio Ahora, toma por saco Raptor Vale, y creo que lo mismo Con dos de carne Va, que arde ¡Hembra, hembra, hembra! Mira, loco, hembra, hembra ¿Importante ahora ir a por un macho, tío? ¡Oh, qué guapo, loco! Que además creo que es verde, ¿eh? Creo que es mi verde, este En base no sé qué tengo Si macho o hembra Pero... Bueno, es que la verdad es que Es que tenemos en base Es una mierda, ¿vale? En comparación con este Es que Lo bueno o malo que tiene este servidor Es que los dinosaurios buenos Están fuera del servidor principal Que es de Iceland ¿Vale? Y te tienes que ir a otros lados Para que te encontrarte Estas maravillas, loco Esto sí se puede tamear Y no la mierda Que estábamos tameando Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¡Loco! 1124 ¡Vamos! Ahí el Rex, niño Vamos ahí el Rex Vale Voy a seguir dando una vuelta más Voy a seguir dando una vuelta A ver si encontramos algo más Por aquí, tío Y luego ya En base Veremos qué color son ¿Vale? Pero Es que va a estar complicado Ya que superemos esto, tío Después de... Ha sido la misa Ha sido la misa, tío Las partículas esas Que estábamos viendo antes Era el señor Que está viniendo hacia nosotros Era el señor Te lo digo Bueno, 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 bueno Hace que no vea Hay un Rex de nivel En condiciones Desde que no lo veía En la tienda de allí Veremos si no me lo matan Bueno, el que tengo fuera Ahora mismo es Rex Tech Así que no sé si contaría Como ser de la misma especie O no Pero no obstante Intentaré sacarle crías Vale, a ver si me sale Alguna cría buena Y podemos Hacer cría otra vez A partir de ahí O sea, es que si me saliera Ahora Si me encontrara Un macho De un nivel Potente Terminaríamos de triunfar O el búho Que estaba yo buscando Cuál tiene una pinta De que no va a aparecer En toda su vida Tiene pinta De que no va a aparecer Nunca más Me va a tocar Ir al otro lado A por un búho En serio Ya de Giganoto Ya me olvido, tío Yo ya de Giganoto No sé qué han hecho En este servidor Os lo juro Que no es normal, tío Es que no aparece Ni uno Ojo Pero ese drop amarillo Tiene pinta muy suculenta Vamos a ir hacia allí Que aparte por allí Solía haber también Alguno que otro Giganoto Pero ya estoy más que contento Con un oso ¿Vale? Con un pedazo de oso Con un pedazo de Rex Y Habiendo ido a misa O sea, sobre todo El señor me ha bendecido Es que el señor me ha bendecido Ojo amarilla con aura Ojo va macho ¿En serio? Voy a misa y pasa todo esto ¿En serio voy a misa y pasa todo esto? ¿No me falta encontrarme un tapejar A nivel mil? Dime qué es Bueno El elemento este me vale Esto me vale Esto me vale Esto me vale ¡Mira qué espada, tío! Yo creo que me gustan a mí las espadas Bueno, me lo llevo todo Y luego tiro lo que no me valga ¡Ulala, espada, niño! Si yo es que uso más espada Que otra cosa ¡640! Tú verás A lo mejor que estaba llevando yo Vale, vamos Vamos que me equipo esta Vamos que me equipo esta ¿Cómo te lo diría yo? Vale, lo demás Bastante mierder Esto de hecho No me vale para nada Casi pocas cosas me valen Esto no me vale para nada Vale, esto no me vale para nada La gasolina, sí Y esto no me vale aquí para nada ¡Madre mía, loco! Vale, ¿dónde he dejado el grifo, tú? ¿Dónde he dejado el grifo? Ah, está ahí ¡Madre mía, compañero! ¡Qué triunfada! Venga Me falta el búho ya Y nos coronamos Me falta el búho y nos coronamos Pero... Lo que es por la puerta grande Voy a dar un repasito por aquí Vale Suele estar por esa más costa Más por esa costa el búho Pero bueno Por lo menos por las veces que lo he visto Algunos me diréis Es que en este mapa Originalmente no hay búhos Pero en este servidor hay búhos Ya os lo digo yo Que en este servidor Hay búhos Aquí Y magnamagagar este El que te atragatas al decirlo Y un montón de cosas Que no deberían de estar aquí Pero están Mira, de hecho Eso es un búho Venga, venga 700 Eso no es un búho ¡Madre mía, Romeo! Que Dios te conserve el oído Porque lo que es la vista Venga Pues no vamos a encontrar búhos Bueno, mira Encontramos un Brontosaurio De esqueleto Que bueno Sinceramente Pues no me vale para nada Porque la skin de Brontosaurio No la puedo poner Porque no hay Brontosaurio En ninguno de los servidores Pero yo que sé Ya Pues por decir Uy, por ahí Está un drop morado Que te reviento Que te reviento Que te reviento Te reviento Te destruyo, pavo Te destruyo, pavo Sí, ahí hay un drop morado Oh, pues no sé Que me gustaría Que me tocaran el drop morado Porque ya francamente Me faltaba una espada potente Y ahora la tengo Me gustaría, tío Que los drops Estuvieran modificados También Y te tocaran dinosaurios Tío ¿Sabes lo que molaría En un drop Que te tocara? Es decir Buah, me ha tocado un Yo que sé Aunque sea un Teranodon 2000 ¿Sabes? Aunque sea un bicho de mierda Pero de nivel subido ¿Sabes? O un Raptor 25 esqueleto Pues ya simplemente Aunque sea 25 Aunque sea 25 Aunque sea esqueleto Te la gozas, ¿sabes? Madre mía, loco ¿Cuánta vida tienes? Hijo de mi vida Tío, por cierto Es una pena Que no dejen En el 90% De los servidores El Brontosaurio ¿Os imagináis Lo que tiene que molar Este Brontosaurio Con skin Por ahí suelto A velocidad Además A dañar Que simplemente sea No sé por qué Es, la verdad Si alguien lo sabe Que me lo ponga En comentarios Pero No sé por qué En el Ya os digo Es que Muy, muy, muy Pocos servidores Dejan al Al Brontosaurio Para poder jugar con él Para poder tamearlo ¿Sabes? En un PvP Oye, lo entiendo Pero en un PvE Madre mía, loco Mira, paso de ti Porque tú Me vas a dar Encima de que No me vas a dar Nada Me tienes aquí Mareado Va, perdí el drop Además Cago en Bueno, vamos a dar Una vueltecita Por aquí Y si no Ya os digo Que me voy a recoger Muy a gusto Con ese pedazo De Rex Con ese pedazo De oso O sea, tenemos Para las cuevas Y para los bosses Más que ultra perfecto ¿Sabes? O sea, muy, muy Muy contento Con estas dos capturas Y después Ya os digo Hemos ido a misa Y nos han bendecido Hemos ido a misa Y nos han bendecido Porque El oso Bueno Oye, vale Pues está bien Para las cuevas Pero es que tú sabes Lo que mola Tener un Rex Aquí Que le metamos A la armadura Tec Armadura TAC Y armadura TUC ¿Me he inventado La mitad de las armaduras? Sí Lo que mola ¿Os imagináis Una armadura TUC Con una galletita De esas saladas? Para que flipar ¿Sabes? Oh Un tilacoleo Chulo ahora Un tilacoleo Chulo Sí Lo que pasa Es que yo soy muy malo Buscando tilacoleos Tengo un experto Buscador de tilacoleos En Miguel Que yo no sé Cómo lo hace Que vaya por donde vaya Encuentra un tilacoleo Ojo Un Dimetrodon No tengo O sea un Dimetrodon Un Doedicurus ¿Este qué nivel es? Pues es que este me vale Vale Le damos Un poquito De calor humano Un poquito De calor humano Un poquito De calor humano Si cuando quieras Recargar Me avisas Ahí está Ahora te doy la vuelta Por este otro lado Ahora la fallo Otra vez ¿Sabéis que me gustaría Tamear ahora? Un oso 700 Normal Para ver la diferencia Entre uno y otro O sea que vamos a buscar Un oso 700 O sea Tiene que ser 700 Clavado Y tamearlo con Con carne de primera Y todo igual Vale Mirad Los Doedicurus Mira Querían probar la espada Mierda ¿Cuánto daño tenemos con esto? 4.000 del año Nos hemos coronado Vale Lo Doedicurus Venga va Venga Inconsciente Pío unas vallitas Porque seguramente Bueno vamos a ver Si tiene vallas Este Pero tendríamos Que tamear eso Un oso Para ver la comparativa ¿Sabes? Entre el oso normal Y el oso Amoroso El oso Polar Este ¿Sabes? O sea Vamos a ver Vamos a dar un pasito Pequeño Ya os digo Porque no quiero Que el vídeo Sea aquí La eternidad Hecha persona ¿Vale? Pero sí que vamos a buscar A ver si encontramos Un oso 700 A ver Que diferencia Entre el oso polar Y Y el oso Y el otro oso ¿Sabes? He ido por aquí Un ruido Que no me ha gustado Nada Vamos Tameate Loco Ojo ¿No se ha echado De manera instantánea? Uh Que raro Tú Bueno Dice que Ahora se tameará Pero no me queda El Messi Comida Tío Nunca he necesitado Tanta comida Para un Para un Bicho Instantánea Vale Ahora 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 Azulito Muy bonito Nivel 1100 Perfecto Y vamos a buscar Eso Un oso Normal Para ver la diferencia Estadísticamente hablando La verdad es que ahora me ha picado la curiosidad No se cabe ahí Pero me estaba estorbando Y por aquí he visto Marcharse uno Que se van a meter un topetazo Contra aquí Que flipas Es que en el otro lado Ya os digo Que no vamos a encontrar Osos buenos Una vez el terror Ven, ven, ven Merienda Ven Ala, ala, ala Me está siguiendo otro servidor Tú No vamos a encontrar Un oso Por favor Uy, el micro raptor Uy, los micro raptor Por ahí comandaban Al asedio Loco Un carnotauro Estaba muy rico Para merendar Y parece ser Que no hay ni osos Pero ojo Que habéis visto Que cantidad de tilacoleos También me han pegado Yo creo que los dinos Que son más populares Los tienen Ultra capaos Porque ¿A qué le he pegado? Ah, un mono Tío A ver, mono Yo observo Voy matando de todo Les explico por qué Mayormente Porque Así vamos Regenerando El respawn Van saliendo criaturas Nuevas Y todo así Para que Para mover un poco Los niveles Porque si no Si no Estamos en la miseria Vale No paso de ti Pues no me encontramos El oso Pues mira Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Y voy a buscar Un oso De nivel 700 O sea Quiero que sea De nivel 700 Clavado No le voy a tocar Nada a las estadísticas ¿Vale? Y a ver La computadora Comparativa Entre un oso Y el otro ¿Sabes? Ojo Espérate No, estos son Megaterios Por cierto Un Megaterio Bueno Ojo Que uno es 725 Espero que sea Este 725 Vale ¿Cómo lo separo? Me estaba pegando Casi Mil El loco Creo que es El claro El que tengo Que matar Es el claro El que tengo Que matar O sea Es el negro El que tengo Que matar Vale Este es El que nos queda El que tenemos Que tamear Eh Que me ha robado Mierda Mierda Vale Vale A ver Me está Haciendo Añicos Eh Ojito El Megaterio Ojito El Megaterio Es que 700 De base Tú No voy a renunciar A ti Sabes No voy a renunciar Lo siento Compañero Tú vas a ser Mi cierre De día De De haber rezado Venga Ya huyes Lo que nunca Tame a un Megaterio Tío No sé Que come Creo que es Herbívoro Eh No te mueras Macho Duérmete Al suelo Me ha dejado Me ha dejado En la más misera De las miserias Y no es el otro Que me ha robado Bueno Creo que ha sido Una mierda Porque no es nada De lo que llevo encima Bueno Me ha robado la carne Creo que esto Es herbívoro Tío Dime que sí Pon comida No es herbívoro Tío Es carnívoro Esto es carnívoro ¿Qué come, tío? ¿Qué come, Megaterio? No me fastidies Que tiene comida especial ¿Qué come, Megaterio, tío? A ver si me acuerdo, macho Esto comía Esto comía Moscas, tío Esto comía Eh ¿Cómo? Ah, pues mira Está meado Comía o carne O verdura Algo Algo comía No sé qué Pero ahora hemos tameado Nivel 1080 y pico Pero estamos viendo Que metía unas tortas Pero como panes, loco Así que ahora sí que sí Ultra contento Con todo lo que hemos tameado Es que Fijaros, loco Fijaros El Rex 1124 Más los 100 niveles 1224 Megaterio 1087 Más los 100 niveles 1187 Vale El oso 1049 Más los 100 niveles 1149 Y luego, bueno El Dodicurus 1012 Más los niveles 1112 Compañeros Ir a misa Ir a misa en arc Porque Mirar como compensa Espero que os haya gustado Que os haya divertido Vaya Megatameos Loco Impresionantes Ahora sí que sí Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Agurperur! ¡Agurperur!